Mi nombre es Basilio Espejocana, soy de la carrera de Odontología. Mi nombre es John Bautista, soy de la carrera de Derecho. Mi nombre es Jessica Gutiérrez, soy de la carrera de Ingeniería Comercial. Hola, mi nombre es Guadalupe Meritar Gicarwani, de la carrera de Bioquímica y Farmacia. Hola, soy Jaime Catari, soy de la carrera de Medicina. El proyecto que hemos realizado ha sido el análisis microbiológico de los instrumentos dentales en la clínica Unifranz. La incorporación de tráfico ilícito de datos. El plan estratégico de la producción y comercialización de artículos personales a base de bolsas plásticas recicladas. Formulación de una crema cicatrizante a base de la cáscara de huevo de gallina para obtener lo que es el ácido hialurónico. Frecuencia de hipertensión arterial en voluntarios vacunados contra COVID-19 durante el 2021 y 2022. Y el objetivo mayor ha sido valorar la eficacia de la esterilización de los instrumentos dentales. Llenar ese vacío jurídico que se encontró en el Código Penal. Es la reducción de bolsas plásticas de un solo uso a nivel nacional. Obtener el ácido hialurónico de la membrana de cáscara de huevo para darles un nuevo uso. Decidimos realizar este proyecto con el fin de poder prevenir las consecuencias de la hipertensión arterial.